Arriba, arriba Caprichito de tu corazón Caprichito es por tener de amor Capricho está, no te burles más De mi pobre corazón Caprichito de tu corazón Capricho solamente en ti Capricho está, no te burles más Porque te apagarás Si tu corazón se enamoró Tienes que sufrir como sufrirlo Te apagarás, te arrepentirás Y me extrañarás No insistes en sufrir No insistes en llorar Solo dudabas Porque yo te amaba No sabes, tala niña caprichosa Me arrepentirás Caprichito de tu corazón Caprichito de tu corazón Solamente en ti Capricho está, no te burles más Porque te apagarás Si tu corazón se enamoró Tienes que sufrir como has sufrido Ya la apagarás Te arrepentirás Y me extrañarás No insistes en sufrir No insistes en llorar Tan solo dudabas Tan solo dudabas Y yo te amaba Y tú no sabes, tala niña caprichosa Te arrepentirás La, 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 la Soy Chile, muchas gracias. Muchas gracias, te tengo corazón, gracias Chile.